Cualquier es un psicópata, nada más falta el motivo Los míos están depurados, no necesito nuevos amigos Atrás del pichele que van, son cásteres de segunda El que sabe mucho no apunta Cuero y tigre te buscan por sonido, soy chazán Nos vamos pa'l mismo hoyo, no sé cuál es el afán Sé quiénes se quitan, ni quiénes se quedan El poder es peligroso en las manos que nos bajan El tiempo no respeta jerarquía Jodiendo al otro no le llamo mejoría Quiero, pero por categoría Lo simple es importante, volvimos a lo de antes Respeto aunque no temo de acuerdo Solamente a mí me cambio tiempo por un sueldo Frío como un helado El mutombo de la mala vibra De lo malo mi energía me libra Honor por encima de dinero Yo mismo me la rapeo, soy mi propio consejero Todos los crecimientos llevan cambio Motivado como el que pierde, agradecido como un champion Si la vaina se pone tóxica Chófer, déjame en la próxima Respétame como yo a ti, no estoy pidiendo tanto Me gusta esa vaina como Antonio y Santos ¿Cómo vamos a avanzar si dos pelean por el trono? El barrio normalizó, lograrlo no importa cómo Robando, haciendo trampas, haciendo el ridículo Que estos cocos no modelan en triciculo Dime quién quiere impresionar y te voy a decir quién eres La frase favorita del cobarde no se puede Todos los cuartos no se ganan, papi, siempre has dicho Cualquier mentira corre hasta que salen los crinchos Esta habilidad me la doy, yo no ando buscando Más que el COVID que la envidia están matando La vida es pa' gente fuerte y no la de gimnasio Marinero no capitán como Bonifacio